Ahí derribado, sigue la jugada, se viene San Luis en el desprendimiento, Berterame que abre, buena posibilidad, queda solo, 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 gol, gol, gol del Atlético. A la salida de Andrada, amaga con cruzar la pelota y le tira al primer poste. La diferencia de definición. Santi. Pues sí, así las cosas exactamente, en su primer tercio de terreno, el equipo bien plantado.